Y en medio de esta crisis de violencia en la capital, se informa que espectadores vieron aterrados como un hombre fue apuñalado en el interior de un centro comercial. El centro comercial Red Cross fue evacuado después de que un hombre fuera apuñalado fatalmente en una pelea frente a espectadores aterrorizados. La información la dio a conocer la policía metropolitana que informó que un hombre de 21 años fue asesinado apuñaladas después de que estallara una riña dentro del centro comercial ubicado en el noreste de la capital alrededor de las 6 y 45 de la tarde del día martes. Testigos horrorizados dijeron que vieron a un atacante sacar un cuchillo y apuñalar a una víctima en el cuello. Los compradores solo pudieron observar cómo la seguridad interrumpió la pelea. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a la policía escoltando a los compradores fuera del edificio y una ambulancia aérea aterrizando en el estacionamiento vacío del centro comercial. Un hombre de 18 años fue arrestado en las cercanías bajo la sospecha del asesinato y un segundo hombre que también se cree tiene 18 años ha sido arrestado bajo la sospecha de pelea. La superintendente en jefe Sara Leach que está a cargo de la policía en el noreste de Londres dijo que sus pensamientos estaban con los seres queridos del joven que murió en este incidente. Al tiempo que agradeció a los miembros del público que acudieron en su ayuda mostrando un valor considerable.